¿Se te ocurre algo mejor? ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? ¡Mira! ¡Se mueve! Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Eh! ¡Tenemos prisa, ¿no? ¡Ah! ¡Por cierto! ¿Qué pasa? ¡Espero que no te marees! ¡Descarrilamos! ¡Apóñate! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! ¡Es mierda! ¡Haz algo con esos tablones! ¡Oye! ¡Cambia de reír! ¡Si no, nos la pegamos! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡Apóñate! ¡Vamos a volcar! ¡Apóñate! 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 ¡Atento! ¡Dispara las tablas! ¿Por qué eres tan popular? ¡Inquierda! ¡Vamos a desquarrilar! ¡Acúdame! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Esto no me gusta! ¡Espero que aguanten! ¡Un volanzaro! ¡Voy a matar! ¡No! ¡Buen sal! ¡Vamos a atacar! ¡Voy a matar! ¡Pues no merece! ¡Voy a matar! ¿Es aquí? No lo creo. Esto es solo el principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Eh! ¡El vagón va a volcar! ¡Eh! ¡El sentido es lo que crean! ¡Problemas! ¡Italás! ¡Si! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Más pablas! ¡Izquierda! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Vamos a descabinar! ¡Apúdame! ¡Apúdame! ¡El vagón está muy jodido! ¡Ten más cuidado, vale! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Allí! ¡No me jodas! ¡Frena! ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Oye! ¿Luis? ¿Me ayudas? ¡Cuántas de tres la próxima vez! ¿Eh, Sancho? Lo que tú digas ¡Oh, tío! Oh, pero oye, mira, funcionó Oye, al ascensor ¡Venga ya! ¡No me jodas! ¡Hay que dar un rodeo! ¡Vamos! ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Atento! ¡Usan camuflaje! ¡Ah! ¡Dame un respiro! ¡Arcéntrate! ¡Siya! ¡Dejarte medir! Siguiente Mierda ¡Odio los insectos! ¡Encárgate tú de ellos! ¿Quieres? ¿Qué tal si disparas en vez de hablar? ¡Eh! Yo soy el cerebro, tú el músculo. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Una petición menos completada y archivada, ¿eh? Buena cosa, amigo. Pero mírate, amigo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Gracias. Tus tesoros. Gracias. Un buen negocio. Tarea fácil. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Prueba eso a ver qué tal. Estoy roto. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros. No va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¿Qué escudero tan severo? Salimos de ese infierno. El aire fresco nos está llamando. Por fin. Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... Casi que... ¡Luis! ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? ¿Mayor Krauser? ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y... Matar a unas ratas de paso. Cosa fácil. Ashley... Fue usted. ¡Pero qué lindo! ¿No te lo enseñé? Mejor con cuchillos. No está malo. Solo estamos calentando, novato. ¿Le está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. Te he elegido con total libertad. Mayor. No está en sus cabales. Mi mente está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. Nos mataron a todos. Sin honor. Sin piedad. Con un poder devastador. Porque no iba a ganar yo. ¡Kronse! Lo entiendo. Lo que pasó fue... ...imperdonable. Pero no es excusa para matar a inocentes. Aún eres un crimen que no ve más allá del bien. ¿No has aprendido nada en estos dos años? ¿Qué ocurre? No tienes que explicar. ¡Mierda! No me deja otra opción. Basta de charla, novato. Es hora de acabar con esto. Basta de juegos, novato. No has cambiado en absoluto. Menuda decepción. No pinta bien, ¿eh, amigo? Vaya pérdida para las damas del mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve allí. Y elimina a esos parásitos. Ayuda... ...a Ashley. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? ¿Qué opinas, Leon? ... Amén.